Hola, soy el cibervoluntario Alex y vamos a ver cómo crear y mandar un correo electrónico desde nuestra cuenta de Gmail. Si tenéis alguna duda, me podéis contactar a través de mi cuenta de LinkedIn o de Twitter. Como os decía, vamos a ver un poco cómo construir un mensaje de correo electrónico desde nuestra cuenta de Gmail. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión y abrir nuestra cuenta de Gmail a través de nuestro navegador. Una vez que estamos dentro de nuestro navegador, que en este caso estamos en la bandeja de entrada, en recibido, vais a ver este botón de aquí que pone redactar. Sería simplemente pulsar en este botón y automáticamente esta ventana que veis aquí sale. Aquí arriba veis que tenemos tres opciones. Una es la de minimizar, otra es la de expandir y otra es la de cerrar. Si introducimos texto dentro del mensaje y le damos a esta X, pues se queda guardado en borradores. Eso es algo que veremos en otro capítulo. Y bueno, vamos a expandir el mensaje. Así. Ahora lo tenemos a pantalla completa. Y vamos a escribir un mensaje a nuestro amigo Pepe. Que es este, pepe.gmail.com Pero también queremos un mensaje donde tenemos a Juan. Veis que aquí pone CC. Eso significa que Juan viene en copia. Lo cual significa que el mensaje no va directamente dirigido a Juan, sino que le ponemos en copia para que esté informado de algún asunto que queremos tratar. ¿Veis esta opción de aquí que pone CC o? Pues es igual que CC, pero con la diferencia de que la persona o la dirección que pongamos aquí no puede ver el que está en copia o el que recibe el mensaje, igual que ellos dos no pueden ver el nombre de la persona que está aquí. Es copia oculta. ¿Vale? Vamos a mandar este para José. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? Pues el mensaje que vamos a enviar para José, perdón, para Pepe, José no puede ver que lo ha recibido Pepe ni Juan. Igual que ni Pepe ni Juan pueden ver que lo ha recibido José. Vamos a poner un asunto que el asunto es el tema que estamos tratando en nuestro correo electrónico. Mi primer mail, por ejemplo. Mi primer mail. ¿Vale? Y es básicamente para darle, es como el título de una noticia, digamos. En este campo de aquí, pues es donde vamos a escribir nuestro mensaje. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Un saludo. Vale. Pues con eso nuestro mensaje ya estaría. Antes de mandar el mensaje me gustaría un poco señalizar los iconos que tenemos aquí abajo. Que, como habéis podido ver, cuando hemos desplegado nuestra burbuja a pantalla completa, pues aquí tenemos una serie de opciones que también, si lo minimizamos, lo tenemos igualmente, pero tenemos que hacer clic en este botoncito que tenemos aquí. Aquí, pues tenemos diferentes opciones de formato de texto. Pues colores, fuentes, si lo queremos hacer más grande, más pequeño, etc. Este botoncito de aquí es el de adjuntar archivo, lo cual permite cargar desde el ordenador o desde un archivo de nube, un documento, una foto, una hoja de Excel, por ejemplo, y adjuntarlo a nuestro correo electrónico. Bueno, Google Drive es la nube. Aquí podemos insertar una foto directamente, podemos insertar un enlace de una página web que nos interesa o que nos gusta y que nos gustaría mandarlo a un amigo, un familiar, por ejemplo. Y este icono de aquí, pues, introduce emoticonos dentro del texto. Si por algún casual no queremos seguir con nuestro mensaje y decidimos borrar el mensaje, le damos a esta papelera que vemos aquí, que es la de descartar el borrador en el que estamos trabajando ahora mismo. ¿Vale? Pero bueno, como vamos a mandar este mensaje para Pepe, pues vamos a pulsar enviar. Y podéis ver aquí que tu mensaje ha sido enviado y si pulsamos en esta línea de aquí, podemos ver el mensaje que hemos enviado, que también lo podemos ver aquí. Aquí tenemos la opción de enviados. Aquí vemos todos los correos que se han enviado según fecha. Entonces, vamos a pulsar aquí y este es el mensaje que hemos mandado para Pepe. Y este es el mensaje. Estos son los destilatarios. Pulsando en este botón de aquí, pues, podemos ver cuándo se mandó, a quién se mandó, desde nuestra cuenta y, bueno, una serie de cosas que nos podrían interesar. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por ahora. Y bueno, pronto veréis otra píldora informativa. Y bueno, pues lo dicho, nos vemos. Un saludo.